Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer Pero no vemos algo y siento que necesito cerca de su piel Nos gustamos pero no perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero no perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú seas similar No lo tomes mal pero pa' verme sí hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea algo en serio Si nos vimos a ti que es un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganas de ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me enchula además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero no perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero no perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Javier Romano Javier Romano Javier Romano Trabaja Javier Romano Trabaja Estás sintiendo el poder de Mati Rims Oíte Gracias por ver el video.